Hola que tal están todos, ahora nos toca revisar los refuerzos de Wisterman para esta clausura 2019 Bien, vamos a empezar con el director técnico, el es Cristian Leonel Díaz, argentino 43 años Él fue un jugador, jugador independiente de Argentina, de Luguinense de Italia, del Mallorca, Levante, Albacete, Ciudad de Murcia, Almaría en España De Olimpo de Bahía Blanca cuando estaba en la primera división, de Huracán y de Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí, equipo con el cual pues ganó creo Quintus de la Copa Sudamericana Ya como director técnico, él empezó su carrera muy fuerte la verdad, 2011 en septiembre Dirigió a Independiente por un corto mes, o sea solamente duró 2011 Pero ya el 2012, de marzo a agosto de 2012 fue ya su primera experiencia y en serio Ahí lo dirigió en Superliga, en Copa Sudamericana Y no le fue muy bien, por eso renunció El 2013 se tocó dirigir de enero a marzo Deportes Iquique en Chile en la primera división Muy muy corto tiempo la verdad 2015, de enero a diciembre estuvo en Universidad de San Martín en Perú en primera división 2016, de febrero a diciembre en Olimpo en Argentina en la Superliga 2017, de abril a junio estuvo en Quilmes en Argentina en la Superliga Equipo con el cual descendió de lo que es la Superliga El 2018, de este junio hasta el 2019 en abril Dirigió Santa Tecla, que es un equipo de Honduras en la primera división Con el cual salió campeón y de ahí, bueno, se vino a Visterman a dirigir Cuando llegó dijo A nosotros nos interesó muchísimo esta posibilidad de volver a dirigir un equipo grande Volver a dirigir un equipo con repercusión o con objetivos operadores En un año muy importante de su historia Donde hay un objetivo claro que lo vamos a perseguir Y bueno, vemos que es un director técnico que siempre ha dirigido Bueno, sí, sí, siempre ha dirigido en primera división Tanto en Argentina, como en Chile, como en Perú, como en mismo Honduras Y la verdad es que está mostrando su experiencia, ¿no? Ya con 10 partidos jugados podemos ver que se vio en la mano del director técnico En varios de los partidos Y que al parecer fue una buena Fue bueno traerlo aquí al fútbol boliviano Y eso Bien, pasamos a revisar entonces a los jugadores Él es Ismael Venegas Él es paraguayo, 32 años, 183 metros de estatura Él es defensa 2007-2010 estuve en Libertad En Paraguay, en la primera división Donde salió nada más, nada menos que cuatro veces campeón 2010-2011 estuve en Rubinú En Paraguay, en la primera división 2011-2013 volvió a Libertad En Paraguay, primera división Donde salió bicampeón Y de ahí el 2013-2014 Su primera incursión en el extranjero, ¿no? Nada menos y nada más que en el Nacional de Uruguay Obviamente en primera división Volvió luego a Paraguay nuevamente a Libertad 2014-2015 Donde volvió a salir campeón con Libertad, ¿no? Luego, el 2015-2016 Fue al fútbol argentino Colón de Santa Fe En Argentina, donde estuvo en la Superliga 2016-2017 Estuvo en Quilmes En Argentina, en la Superliga Curiosamente, creo que coincidió con Cristian Díaz Y ambos descendieron, pues, con Quilmes A la primera nacional, ¿no? 2017-2018 Estuvo en el equipo de San Martín De Tucumán En el Ciruja En Argentina, en la primera nacional Y con este equipo Ascendió a la Superliga, ¿no? Recordarán que el Ciruja El año pasado Ascendió a la Superliga Pues este año volvió a descender Pero Importante que Benegas Haya estado en este equipo 2018-2019 En Guaraní En Paraguay En la primera división Y realmente Muy, muy interesante El currículum de este jugador Vamos a ver Los minutos jugados En Libertad Cuando tenía Estamos hablando 21 años Pues jugó apenas 12 partidos 2010-2011 En Rubioño 15 partidos En Libertad 11 partidos Y el 2012 Creo que fue su mejor año Estamos hablando de hace 7 años Que jugó 32 partidos No, es decir Era titular absoluto Al año siguiente 19 partidos Seguramente tuvo alguna lesión Incluso convirtió algún gol En esos partidos Y en Nacional Del Uruguay 24 partidos Muy interesante Incluso marcó un gol Para Nacional Luego Volvió a Paraguay Jugó 13 y 9 partidos Realmente muy poco, ¿no? Pero Fíjense Desde el 2014 Jugó 13 partidos Pero convirtió 3 goles Ya en Colón En Argentina Apenas jugó 16 y 12 partidos En ese Quilmes También llegó a jugar Apenas 12 partidos En el Quilmes Que descendió En el que sí Fue titular absoluto Fue en San Martín De Tucumán En el Ciruján Con el equipo Con el cual hace En Guaraní Entre 2018 y 2019 Pues jugó muy poquito 2 y 3 partidos Perdón 3 y 5 partidos Apenas Y ahora está En Visterman Donde Ya ha jugado 8 partidos ¿No? También ha sido parte De la selección Paraguaya De fútbol Amistoso Jugó 3 amistosos Para el 2011 Estamos hablando De cuando tendría 20 años 22 años Jugó 3 amistosos No convirtió goles Y luego estuvo En las eliminatorias Sudamericanas Rumbo a Brasil 2014 ¿No? Estuvo 3 veces En el banco de suplentes Realmente Un jugador De 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 gran categoría ¿No? Siempre ha jugado En primera división Tanto en Paraguay Uruguay En Argentina Y la vez que Le tocó jugar En la primera Nacional O en la segunda División de Argentina Pues lo hizo Con un equipo Que fue campeón Y que fue sensación De su equipo ¿No? Y realmente Pues lo está Demostrando Yo creo que Se ha consolidado Junto a Edward Centeno Ahí como Los defensores Centrales No se extraña Mucho a lo que Fue Alex El central Que se retiró Este año El brasileño ¿No? Sin embargo Ha tenido Algunos errores Importantes Venegas Pero bueno Bastante Bastante Interesante Este Currición Que tiene Y bueno Vizerman Trajo A un buen Defensa Ahora estamos Con José Nilsson Dos Santos Él es brasileño 28 años Son 86 metros De estatura Él es delantero 2010-2011 Estuvo en Vasco Da Gama Brasil En la Serie A Estamos hablando De cuando tendría 19 años Es decir Pintaba bien Este jugador Jugar en el Vasco Da Gama Y en el primer Equipo Interesante 2011 Estuvo en el Crisium En Brasil En la Serie B 2012 Paraná Brasil Serie B 2013 Paragantino Brasil Serie B 2014 Boa Brasil Serie B Y el torneo De Minas Gerais 2014 En Icaza En Brasil En la Serie B 2015 Souventu Brasil En el Paulista A1 2015 Santos Brasil En la Serie A En el Santos Interesante esto 2016 En el Vent Forex Kofu En Japón En la Liga J1 2016 Volvió a Brasil En el América Mineiro En la Serie A 2017 En el Novo Horizontino Brasil En el Paulista A1 2017 En el Souventu En Brasil En la Serie C 2018 En el Bangu Brasil En el Carioca 1 2019 En el Portugués RJ Brasil Carioca 1 Estamos hablando De un jugador Que cambia Bastante de equipo Es decir Dura 6 meses En cada equipo Y luego cambia En el 2016 Dos equipos En el mismo año Casi siempre Y habrá que ver La verdad es que A ver Vamos a ver Sus estadísticas En Vasco Da Gama Llegó a jugar Cuatro partidos No convirtió goles En Criciúma Llegó a jugar También cuatro partidos En Paraná 8 En Bragantino 6 En Boat 4 0 Casa 9 Sanvento 10 Santos 13 Santos en la Serie A Donde convirtió Un gol Estamos hablando Del 2015 Estamos hablando De hace cuatro años Habría sido Su mejor temporada Jugando 13 partidos Luego 6 3 7 5 7 8 La verdad es que No ha venido jugando Bastante Tampoco ha convertido Muchos goles Es cierto que Ha estado en equipos De Serie B Y Serie A Lo cual es bastante Interesante Pero Cambia mucho de equipo Como lo digo La verdad es que Tampoco está demostrando Mucho En Bisterman Ahora Es un jugador de recambio Y veremos si Como pasa con los jugadores Brasileños Cuando llegan a Bisterman Que pasa un tiempito Y se termina de consolidar Ustedes recordarán Al mismo Tomas Santos Que lo querían botar Los hichas de Bisterman Luego fue figura De ese equipo Y el mismo Sallinho Que creo que le costó Un poquito adaptarse Veremos si A Nilsson Dos Santos Pues Pasa lo mismo Ahora lo tenemos Vemos a Leonel Justimiano Boliviano 27 años 173 metros De estatura Volante 2011-2014 Estuvo en el Bolívar Donde fue campeón 2014-2015 En Nacional Potosí Y el 2015-2019 En Bolívar Donde salió Tres veces campeón Vemos sus estadísticas Pues ya Desde Hace Desde el 2012 Tenía 20 años Tenía 20 años Jugó En Bolívar 15 partidos 37 partidos La temporada 2012-2013 Donde fue titular En ese Bolívar La temporada 2013-2014 Jugó 13 partidos Y luego se marchó A Nacional Potosí Donde fue titular Absoluto Incluso creo que fue Capitán de este equipo Llegó a convertir Nueve goles En Nacional Potosí Jugando 42 partidos Esta fue Creo que La mejor temporada Yo lo recuerdo mucho En ese Nacional Potosí Pensaba que era Un jugador experimentado Pensaba que Bueno para ese año Tendría 23-24 años Luego volvió a Bolívar Donde en una primera etapa Simplemente hubo 14 partidos Ya en la temporada 2016-2017 Llegó a jugar 60 partidos Es decir Top Titular absoluto De los Campeonatos Y llegó a convertir 8 goles En la temporada 2018-36 partidos Y en esta temporada 2019 Pues en la primera Parte del torneo Donde tuvo Algunos problemas Con Vigevane Ustedes recordarán Simplemente 17 partidos Y convirtió Un gol Pero bueno Salió campeón Con Bolívar Y luego de algunos Problemas Pues fue confirmado Creo que en los Últimos días Ya cuando se estaba Por cerrar el libro De pases En Visterman Y jugó ya 4 partidos Aún no es titular Absoluto La verdad es que Visterman En esa posición Tiene bastantes Buenos jugadores Estamos hablando De Víctor Hugo Melgar Fernando Saucedo Carlos Melgar Que más o menos Son en la misma Oposición Que Justiniano Le está costando Un poquito Ganarse el puesto Pero Está interesante Obviamente que ha sido Partícipe de La selección boliviana Ya desde el 2017 Fue convocado Por un partido No jugó El 2018 Jugó 8 amistosos Internacionales Es decir Titular absoluto En la selección boliviana Luego estuvo En las eliminatorias Rumbo a Rusia 2018 Donde jugó 6 partidos 3 partidos En amistosos Del 2019 Y en la Copa América 2019 Pues también Fue titular Jugando 3 partidos Marcando un gol Fue una de las figuras De la selección En Copa América De lo poco Que pudimos rescatar De esa Copa América Y bueno Leonel Justimiano Que creo que le va a aportar Mucho Visterman Cuando Ahí terminen de ver Terminemos de ver Como Cristian Díaz Lo va a armar el equipo Teniendo a tantos jugadores De bastante nivel Como volantes mixtos Luego estamos con Esteban Orfano Argentinos 27 años Unos 72 metros De estatura Es volante 2010 2002 Estuvo en Boca Juniors En Argentina En la Superliga Estamos hablando De cuando era joven Sub 18 Sub 19 2011 2012 Fue cedido Al Villareal B de España Y entonces Jugó la Liga La Liga 2 2013 2014 En el Douglas Hayk En Argentina En la Primera Nacional 2014 2015 En Patronato Argentina También en la Primera Nacional 2016 2016 Atlético Rafael En la Superliga 2016 2017 En el Instituto de Córdoba En Argentina En la Primera Nacional 2017 2018 En Aldo Sibi En Argentina En la Primera Nacional Y 2018 2019 2019 En la Primera Nacional Estamos hablando De un jugador Que ha sido formado En Boca Juniors Que ha tenido Una corta experiencia En el extranjero Pero que luego Toda su carrera Pues la La ha hecho Casi todo En la Primera Nacional Que estaríamos hablando De la Segunda Adicción De Fútbol Argentina No, vamos a ver Sus estadísticas En Boca Juniors Pues Jugó dos partidos 2010 2011 2011 2012 No jugó Ni un partido En Villarreal 2 Prácticamente Apenas dos partidos 93 minutos O sea Muy poco Jugador de recambio Douglas Hayk Llegó a jugar 23 partidos Convirtió Dos goles Interesante 23 partidos En Patronato 17 y 43 Es decir El 2015 Fue la mejor temporada Que tuvo Porque fue titular Y llegó a convertir Tres goles Luego en Atlético Rafael En la Superliga Apenas 11 partidos En el Instituto De Córdoba Llegó Volvió a ser titular 36 partidos Estamos hablando De hace dos años Marcó seis goles En Aldo Cibes Apenas 19 partidos No marcó goles Y luego Le tocó jugar En Nueva Chicago Nueva Chicago Que jugó 23 partidos Marcó cuatro goles Y de aquí vino A Visterman Muy interesante Su currículum También muy interesante Que haya estado En actividad Es decir Estamos hablando De un jugador Que ha tenido Bastantes partidos En los últimos años Y la verdad Y la verdad Es que aún No se lo está Viendo demasiado En Visterman Pero es un jugador Pero es un jugador Creo que entra Más que todo En el segundo tiempo Cristian Díaz Creo que aún Está terminando De armar El equipo Pero Por Cusdiclum Ah bueno Fue parte también De la selección Argentina Sub-17 Llegando a jugar Cuatro partidos 216 minutos En el campeonato En el campeonato mundial En Nigeria Creo que es el 2009 Llegó a convertir Incluso a un gol Entonces estamos hablando De un jugador 27 años Que Pinta bien La verdad Vemos los refuerzos Entonces de Visterman La verdad es que Creo que hay un Creo que hay un jugador Más doldano Pero no estoy tomando En cuenta Porque creo que hay Problemas en su habilitación No se No se que líos Todavía hay Pero Por lo menos Estos jugadores Que hemos revisado Pues son jugadores De gran categoría Tenemos un jugador Que estuvo en la selección Argentina Sub-17 Un jugador De la selección Boliviana Y este otro jugador Que estuvo también Fue parte de la selección Paraguaya La mayor No solamente Sueltion Solamente Perdón Nilsson No sería parte De alguna De la selección Brasileña Pero Visterman ya tenía Buen equipo Y con estos jugadores Creo que tiene Un mejor equipo Para esta clasura 2019 Y eso Se está anotando En el campo Eso sería Vamos a procurar Terminar Creo que nos falta A ver Si mal no recuerdo Me falta Alguno de De Santa Cruz Creo que para Revisar los refuerzos Bueno ya lo voy a Revisar después Pero ya estamos Terminando No recuerdo No recuerdo No recuerdo